¡Aleluya! 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 El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. He aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, infunde Señor tu gracia en nuestros corazones, para que habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por los méritos de su pasión y de su cruz, a la gloria de la resurrección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Unigénito del Padre y su palabra, tú, el inmortal, libremente asumiste nuestra carne. De la Santa Madre de Dios siempre dirjen, por nuestra salvación. Señor, te hiciste hombre sin perder tu condición divina. Y crucificado Cristo nuestro Dios, muriendo has vencido a la muerte. Señor, gl ceasedo en cruzamiento las... Señor, tu en el seno de la Santa Trinidad, glorificado con el Padre y el Espíritu Santo. Santo, sálvanos, oh, sálvanos. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. Quien como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono. Y se abaja para mirar al cielo y a la tierra. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre. Para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. Gloria al Padre y al Hijo. Amén. 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 Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. En el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. El Señor Jesús se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todo, por los siglos de los siglos. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonado a sí mismo, y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó, hasta someterse incluso a la muerte. Y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. El Señor Jesús se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todo, por los siglos de los siglos. Que el Dios de la paz, que hizo subir de entre los muertos al gran Pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, en virtud de la sangre de la Alianza Eterna, os ponga a punto en todo bien, para que cumpláis su voluntad. Él realizará en nosotros lo que es de su agrado, por medio de Jesucristo, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 y llegada la noche permaneció allí solo. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia por siempre. gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús subió a un monte apartado a orar, y llegada la noche permaneció allí solo. recordando la bondad de Cristo, que se compadeció del pueblo hambriento, y obró en favor suyo los prodigios de su amor, dígámosle con fe. Reconocemos, Señor, que todos los beneficios que hoy hemos recibido proceden de tu bondad. Haz que no tornen a ti vacíos, sino que den fruto con un corazón noble de nuestra parte. Kiri el Jesús. Oh Cristo, luz y salvación de todos los pueblos, protege a los que dan testimonio de ti en el mundo, y encienden ellos el fuego de tu Espíritu. Kiri el Jesús. A ti, que eres el médico de las almas y de los cuerpos, te pedimos que alivies a los enfermos, y des la paz a los agonizantes, visitándolos con tu bondad. Kiri el Jesús. Dígnate agregar los difuntos al número de tus escogidos, cuyos nombres están escritos en el Libro de la Vida. Kiri el Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el Espíritu filial, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Salve no triste el pastor y cordero, salve aprisco de fieles rebaños, salve barrera a las fieras hostiles, salve ingreso que da el paraíso, salve por ti y con la tierra exultan los cielos, salve por ti y con los cielos se alegra la tierra, salve de apóstoles boca que nunca enmudece, salve de mártires fuerza que nadie somete, salve de fe inconclusos y miento, salve fulgente estandarte de gracia, salve por ti es despojado el aderno, salve por ti revestimos la gloria, salve virgen y esposa. Salve no triste el pastor que es una esposa podота, salve por ti, salve para oju. Gracias.